Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y vamonos porque es miércoles y el día de hoy hay fútbol y en esta ocasión señores tendremos un partidazo ya que las águilas del américa se enfrentan al chelsea de inglaterra. Señores antes de iniciar con este video vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que las águilas del américa vencerán al equipo de chelsea. Amigos míos antes de continuar con este video les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido absolutamente nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote quiero que vayan y se suscriban a nuestro canal piquenla aquí abajito en el botón que dice suscribirse estos señores se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y si ya te suscribiste a este canal no te perderás de ninguno. Así es señores y bueno señores como sabemos los encargados de transmitir los partidos de las águilas del américa es la señal de tu DN que en este caso viene siendo el canal 5 de Televisa canal 105 si tú tienes megacable y bueno señores estos son los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo entre las águilas del américa y el equipo del chelsea de Inglaterra señores recuerden este partidazo entre el equipo del américa y el chelsea va a dar inicio a las 5 de la tarde tiempo de México y bueno les repito nuevamente los canales y la transmisión señores el partido entre el equipo del américa y el equipo de chelsea lo podrás ver por el canal 5 de Televisa canal 105 de megacable y dar inicio a las 5 de la tarde señores la última vez que estos dos equipos se enfrentaron el américa y el chelsea fue hace dos años y en esta ocasión el partido terminó dos goles a uno en favor al chelsea el encargado de hacer el gol para el américa fue Henry Martin por lo que el día de hoy señores las águilas del américa buscará sacar el triunfo señores en el torneo local las águilas del américa vienen de vencer dos goles a uno al equipo de Juárez y en la tabla general se encuentra en la novena posición con 6 puntos el américa no llega de la mejor forma pero recordemos que las águilas son los bicampeones por lo que el día de hoy se presta a que tengamos un partidazo